Y para ti que quieres salir de la pobreza, que tienes esos pensamientos y metas de grandeza y quieres hacerte hoy un empresario exitoso de Ternal, te tenemos este super paquete mayorista Express con más de 5 mil dólares de nuestros mejores productos, que incluyen más de mil dólares de producto gratis. Pero no es todo, además te llevas este super especial con más del 94% de descuento que incluyen nuestras cremas reductoras, nuestras cremas para el rostro y esa chamarra personalizada totalmente gratis con la compra de tu super express hoy. Hoy es el día para que lo ofrezcas a cada una de las personas de tu equipo, que se hagan mayorista de Ternal, cada una con su paquete super express y así cada una se lleva más de 5 mil dólares en producto, se lleva su especial y que crees, cuando compres el cuarto super express, te va a salir a mitad de precio, por menos de 500 dólares te vas a llevar más de 5 mil dólares de producto, solamente por el día de hoy a los asistentes a esta gran feria de testimonios de salud y de éxito. Y así sigues ofreciéndole a los integrantes de tu equipo, a tus invitados o sigues comprando tú, porque es el momento para que te hagas de inventario y puedas atender a tus clientes pensando en grande como mayorista de Ternal que eres. Así sigues acumulando express la noche de hoy y al llegar al noveno express, escuche bien, el noveno super express con más de 5 mil dólares en producto, le sale totalmente gratis. No va a pagar nada por esos más de 5 mil dólares de producto, totalmente gratis y te conviertes en centro de distribución autorizado de Ternal, ganando el pago de la renta de tu casa dado por la compañía y otras bonificaciones más. Bienvenido centro de distribución a esta gran familia de empresarios mayoristas exitosos de Ternal. Llegaste a tu meta, tienes tus 18 mil puntos y ahora eres rico empresario de Ternal.